¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FALAGURY! ¡Bienvenidos a Pocahobrero MegaLoke! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, madre de Dios, salí de los comentarios del episodio de ayer que fue tremebundosa el combate contra Bruno. La verdad que fue epicardo, picardo, pero es que hoy, hoy se viene el penúltimo combate de Loki. Chicos, me quedan dos vidas más la vida cero. Estamos bastante, bastante de paritas. Así es como está nuestro equipo de la Belén, un Liberthive, Cristóbal Araco y Montante. Ahora miraremos en qué nivel tengo que subirlos para la pelea contra Agatha, que me da bastante miedo después de que ayer peleáramos contra un Garchon, peleáramos contra un Snorlax y sobrevivimos de puta madre, la verdad. Así es como están los PPs, que es lo que más miedo me da. He leído comentarios en plan, lo que tienes que hacer es enseñarle ataques nuevos a tus Pokémon para que tengan nuevos PPs, evidentemente. Pero claro, los ataques que hay no son tan buenos como los ataques que tengo, así que hay un problema ahí bastante gordo. El problema, el menor problema de todo realmente es a Ana Belén, que tiene buen beso amoroso, tiene 7 PPs. Me queda todo lo de la F extrema. Eh, Onda Voltio me quedan muchos y Tiro Vitales me quedan bastante, así que no creo que necesite meterle algo más a Ana Belén. Pero el problema empieza ya con Uliver. Uliver que le quedan dos electrocañones, que me cago en la Kona. Eh, dos tajos cruzados que también, así que Uliver realmente lo tengo que utilizar en momentos bastante, bastante escandalosos. Y, eh, o si no utilizar desde, tirar de surf, perdón, y a tomar por el cual. Luego tenemos también a nuestro querido Fype, que le quedan 6 surfs, eh, 6 de 15. Eh, a ver, he hecho 3 combates de 5, así que a priori tampoco debería haber mucho problema. O lo mismo, sí, ya veremos. De momento no hay que preocuparse en este combate, en este episodio del día de hoy. Por cierto, sabéis que ahora mismo estoy en directo jugando Marbella. Así que la verdad que ayer Marbella estuvo de puta madre. Hoy hay episodio de Marbella aquí en YouTube. Luego haremos Mundo Pixelmon, por supuesto, con la gala. No, sí, sí, la gala, la gala, la gala, que va a ser espectacular. Y después, eh, eh, jugaremos posiblemente con 4 R's con nuestro GTA Roleplay de Forasteros. Aquí tenemos a Fype, que tiene el viento lleno, tiene el sur, etcétera, etcétera. Tenemos a Krista también, que tiene, eh, doble rayo. A ver, Krista va bien también, sinceramente. Krista también va bien en PP's. El problema está en Badaraco, que le queda solamente un puño de drenaje. Y la verdad que eso me da un miedo absoluto, la verdad. O sea, le quedan 3 rocas afiladas, pero sobre todo un puño de drenaje. Lo cual hace que me cago en toda la zona. Le quedan también, perdón, 2 luz lunares. Así que el gran problema es este Badaraco, que posiblemente le tenga que enseñar algún ataque nuevo. Le queda también 12 hojas afiladas, pero bueno, 12 hojas afiladas dan para bastante, bastante. Y por último, Blaze, sí que nuestro montante, que no hay problema, la verdad. Beso dulce, patada digna, o sea, no hay ningún problema. Beso dulce duerme, ¿verdad? ¿O qué es lo que hace? No, confunde, perdón, confunde. Por cierto, sí, ayer le dije a Krista, hiérete, hiérete, hiérete. Y se hirió, lo que quería era que evidentemente no se hiriera, sino que golpeara, que no se golpease a sí mismo, mejor dicho. Vale, pues nada, vamos a meterle las curas a los Pokémon. Me quedan 14, eh. Me quedan 14 pociones, no son muchas, eh. Voy a gastar 5 ahora, me quedaría 9 para... Bueno, yo creo que van justos, pero diría que sí, ¿vale? Diría que sí, evidentemente, un Hyper Pocero, aunque le queden 3 PS, solo por el TOC, le voy a curar a todo el mundo. Me da igual, amigo, me da igual. Y vamos a ver en qué nivel, porque hay que mirarlo, ¿vale? Hay que mirarlo, porque no sé en qué nivel tienen los Pokémon Agatha, supongo que los tendrá al nivel 48 o por ahí. Pero habrá que subir un poquito a todos toditos. Venga, Hyper Poción también a nuestro querido montante. Y vamos a ver... A ver, líder, alto mando, perdón, alto mando, Pokémon Oro, Hearth Gold. Aquí lo tenemos, que es... Aquí está, que tiene Agatha, que tiene 5 Pokémon. Con 42, 42, 44, 45 y 47. Vale, yo creo que solamente con subir un Pokémon al 47 ya me vale, ¿eh? O sea, tampoco quiero subir demasiado. Y el del 47 creo que va a ser a Nabelén, posiblemente. Y uno al 45, que está a Uliber. Todo lo demás creo que ya está, ¿eh? Sinceramente, sí. Con esto yo creo que ya vale. Simplemente, un Caramel Horano que va a ser a nuestro querido Infernape. Y que sea lo que Arceus quiera. ¡Nos vamos al combate de hoy! ¡Ay, qué miedo me das, Agatha! La verdad, por favor, hay que intentar ir. O sea, si ganamos Agatha sin perder ninguna vida, la verdad que tenemos medio lo que he ganado, ¿eh? Medio lo que he ganado. Porque tendríamos que perder 3 vidas en un combate. Donde, evidentemente, va a ser complicado. Pero ya mi equipo, la verdad, es que me siento bien y fuerte con el equipo que tengo, ¿eh? Sinceramente, es que me siento molto, molto bene. Así que abrimos con una Belén. Y que sea lo que Arceus quiera. Adelante. Soy Karen, del alto mando. ¿Eres Fola? Esto se está poniendo interesante. Me gustan los Pokémon del tipo Siniestro. Me parece que su presencia en combate es imponente. ¿Crees que podrás detenerlos? Eh, sí. Claro que puedo detenerlos, compañera. Claro que puedo detenerlos. Espero que te esfuerces al máximo y que este combate valga la pena. ¡Vamos allá! ¡Vale, amigos, amigas, compañeros! ¡Vamos a por ellos! ¡Sonia, Agatha! La cuarta alto mando de Pokémon Oro Megaloca. Que tiene 5 Pokémon y que me abre con un... ¡Webbel! Vale, 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 vale. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. A priori, este Wabill debe de morir de un tiro vital. ¿Cuál es el problema? Que me va a hacer un ataque y me va a quitar vida. Lo cual puede ser necesario traerle esa vida para un futuro. También puedo cambiar a Pidgeot y no quitarle vida a Nabelén. Porque a Nabelén posiblemente la necesite para... ¡Ah, da igual! Tiro vital. Tiro vital, amigo. A ver qué me hace Pico Taladro. Eso es lo que yo quería. Que no me hiciera un ataque de estos. ¡Me cago en la cona el Pico Taladro! ¡La concha de la lora! ¡La concha de la lora! ¡Ahí está, tío! Tenía que haber cambiado al Pidgeot. ¡Me cago en la cona! Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema. El Wabill evidentemente muere porque es por cuatro. Ahí está para tu casa. Le quedarían cuatro Pokémon. Pero a Nabelén, a no ser que alguien utilice... O sea, que Agatha utilice algún objeto curativo. A Nabelén ahora mismo está en la mierda. ¡Crowdown! Vale. Crowdown es agua siniestro. Agua siniestro. Así que aquí o Badaraco con puño de drenaje. O a Nabelén con onda voltio. O Uliver con tajo cruzado, amigos. O con electrocañón. Creo que aquí vamos a secar a Uliver. Vale, Nabelén, en cambio. Has hecho una gran labor, Nabelén, matando a ese Wabill que podía haber sido un problema. Pero tiré a Pico Taladro. Me cago en la cona. Esperemos que ese carácter no tenga nada. Pero que nada, nada, nada. Y hielo, la verdad. A ver, puedo tirar tajo cruzado o puedo tirar electrocañón. La verdad que electrocañón no estaría mal, sinceramente, también te digo, ¿eh? Pero creo que voy a tirar de tajo cruzado. Vamos con ello, tajo cruzado. ¡No lo falla! ¡Ahí está el tajo cruzado! ¡Pam! Ale, crítico, no tienes polla, no tienes polla, no tienes polla. No, no tienes, sí, 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 lo tienes. ¡Ay, vale! Otro tajo cruzado y le mata. Acupresión, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Se aumenta la qué? La velocidad, mucho. Mierda. Eh, me quedo sin pepes, ¿eh? Me quedo sin pepes. Pero hay que hacerlo. Vale, ahora chachara. Vale, esto va a quitar tampoco demasiado porque Uliver tiene buena defensa. Míralo. ¡Y el tajo cruzado! ¡No lo falla! ¡Vale! Nos quedamos sin pepes del tajo cruzado para el siguiente combate o los siguientes Pokémon de hoy, pero al menos me cargo al Crowdown sin mucho problema. Me cago en la cuna. ¡Qué larga se me va a hacer la espera al último combate! 1500 puntos de experiencia. Torterra, la puta madre que me parió. Torterra, chicos. Vale, tengo viento y hielo con Zype y creo que es lo que hay que hacer. Hay que hacer esto. Viento, hielo, viento y hielo. ¿Por qué es por cuatro? Es planta, tierra. Así que a priori debería de ir perfecto esto, ¿eh? Ahora, ¿que el Torterra puede matarme de un golpe? Pues no lo sé, no lo creo. O sí, yo qué sé. Vale, graniza, ¿eh? Bueno, el graniza hace daño a ambos, así que tampoco me importa demasiado. Vamos con viento y hielo, ¿lo son más rápidos? No, aire afilado. A ver lo que le quita el aire afilado al Clefable, a Zype. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo aguanta, chicos! ¡Cómo aguanta Zype! ¡Es un Pokémon de la hostia! ¡Más de la mitad de la vida! Lo de Zype es un puto escándalo. Se baja la velocidad. Creo que ahora seguimos siendo más rápidos porque, coño, es una tortuga, joder. ¿Cómo una tortuga puede ser más rápido que un hada? El hada de los bosques de Miquel y Fable. Me cago en la conara. Se ha bajado la velocidad. Así que a priori deberíamos ser más rápidos. Encima me curo con los restos, chicos. Lo de Zype es un puto escándalo. Lo de Zype es para levantarse y aplaudir. O sea, lo de Zype es para levantarse y aplaudir dándome ya todo el rato. Ahí va el viento hielo. ¡Uh! Va ojelido. Bueno, no es va ojelido, en verdad. Ahí está el viento hielo. Estamos más rápidos, por supuesto. Y el Torterra se va para el suelo. ¡Vale! Chicos, chicos, estamos muy bien, ¿eh? De momento combate bastante fácil. 1900 puntos de experiencia, lo cual está de puta madre. Siguiente Pokémon. No me saque el legendario. No he habido ningún legendario en toda la liga todavía, ¿eh? No he habido ningún legendario en toda la vida. Y eso, la verdad, que me gusta y tampoco... A ver, no lo sé. No lo sé. Me da un poco de miedo porque eso quiere decir... A ver, seguro que lo hay, ya te lo digo, ¿eh? ¡Bastiogón! Bastiodon. Vale, algo tipo surf, ¿eh? Diría que Zype. Diría que Zype tiene buen surf, pero le quedan pocos, en verdad, ¿eh? Le quedan seis surf, pero es que creo que es lo mejor, sinceramente. Vamos a mantener a Zype. Vale, Bastiodon, ¿eh? Bastiodon es roca a cero. Si la memoria no me falla, creo que es roca a cero. Así que tira de surf. ¡Ay! Piel seca. ¡Hostia puta! ¿Qué tiene piel seca, tú? Ok, 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 ok. ¡Tiene piel seca, loco! Tío, no me acordaba que tenía piel seca. No me acordaba que tenía piel seca, chicos. Vale, a ver, pensemos, 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 pensemos. Tierra viva no está mal, Tierra viva, ¿eh? No está nada mal, de hecho, Tierra viva, ¿eh? ¡Tierra viva! ¡Vamos con ello! ¡Oívalo, Tierra viva! Encima es de categoría especial este ataque. Así que debería de quitarle bastante. Creo que sigue siendo súper eficaz. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ah! ¡Zaith! ¡Es espectacular lo tuyo, amigo! Se cura con la valla cidra. Creo que de repente... Creo que sigue muriendo de un golpe, sinceramente. Ahí va el despejar. Se sigue despejando, despejando, despejando. Lo cual, la verdad, que me da exactamente igual. Evasión de Zaith bajó. Sigue granizando, sigue granizando. Se quita vida. ¿Quién? Creo que yo ya está, porque el Bastiodon creo que no se quita vida, ¿eh? Sí, sí se quita vida. Vale, pues ahora ya. Creo que seguimos siendo más rápidos. Encima me sigo curando con los restos. Lo que me da el granizo, lo que me quita los restos. Lo he dicho al revés, me da igual. ¡Ahí va el Tierra viva! ¡Vámonos, Plam, 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 Plam! Y ese querido Bastiodon con piel seca se va para el suelo. El Tierra viva de Zype es buenardo, amigo. Buenardo, Zype. Madre de Dios, este Clayfable es que te está... Está positando... Está positando a tercera generación, ¿eh? Está positando a cambio de Loki. Está positando a Megaloke en Pokémon Joven. No sé qué estoy diciendo, la verdad. Sigue granizando, ahí está. Sigue granizando y sigue granizando. Me da igual. Ahí está, Zarandea, me da igual. A ver, me vuelvo a curar con los restos, chicos. Y es que me curo más de lo que me quita. ¿Se habéis dado cuenta? Vale, Cherrim. Cherrim, chicos. Montante, nos vamos a la última. Nos vamos a la última. Último combate, el todo por el todo. Liga Pokémon perfecta. Nadie daba un duro, absolutamente nadie. Daba un duro por este equipo. Y míralo, míralo, chicos. Cabezazo Zen. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, Montante, que se lucha, ¿eh? Montante, que se lucha, lo aguanta de puta madre, Montante. Ahí va la patada, Higria. Ahí va la patada, Higna. Y ahí está el cherry. ¡Critica! Ahí está. Montante ganó 1.900 puntos de experiencia. Se acabó Rich Kid Sonia. Lo haces bien, me gusta eso en los entrenadores. Ahí está, nos vamos ahora sí que sí que a por el maldito campeón Pokémon. Pokémon fuertes. Pokémon débiles. Esa es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debería ser capaz de ganar con sus favoritos. Tú ya lo has comprendido, por eso me gusta tu estilo. Adelante, el campeón te espera. Vale, mamá, 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 boys. Mamá, 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 boys. Que esto está de loco, está de puta madre. Vale, a ver, a ver. Antes de empezar el episodio de mañana, quiero ver los PPs de Tajo Cruzado de Uliver, ¿vale? No tengo nada para... Vale, hay que cambiar el ataque a Uliver. Hay que cambiar un ataque a Uliver. ¿Qué le enseño? Vamos a ver. Tranquilos. Algo de lucha, tío. Algo de lucha. No hay nada de lucha, tío. Tengo tiro vital. A ver, tiro vital lo puedes aprender, loquete o no. Uy, darno, perdón, darno. Darno, darno, darno. A ver, tiro vital. ¿Lo puedes aprender o no? A ver, es que tiro vital en Pidgeot no es apto, amigos. No es apto. Estallido, carga, chirrido, ayuda, viento, afín, repetición, intercambio, corte, vuelo. Vuelo creo que tampoco puede aprenderlo nuestro querido Pidgeot, ¿eh? Diría que no. No apto, chicos, no apto. Me cago en la cona. Eh, ¿cascada? Creo que tampoco, ¿verdad? La cascada tampoco es apto. Es que Uliver, chicos, no es nada bueno, en verdad, ¿eh? Perdón, perdón, me he equivocado. ¿Qué le puedo enseñar a Uliver, tío? ¿Estallido? Es categoría fuego, pero haría bastante pupa, ¿eh? En verdad, con todo lo pese que tiene. No apto tampoco. Me cago en la cona, macho. Qué quito, tío. Es que no tiene nada más. Cuchillada. Pero es que para cuchillada prefiero enseñarle fuerza. Y ya está, ¿sabéis? ¿Fuerza? ¿Fuerza puedes aprenderlo? Apto. Pues mira. Pues nada, un ataque absoluto. A ver, a ver. Fuerza va bien porque ese está pa' favor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ese está pa' favor. O sea que es 80 de potencia más 1.5. Entonces es como 120, en verdad, ¿eh? Fuerza no está nada mal en Uliver porque tiene el está pa' favor, repito. Así que dentro de lo malo no está tan mal, ¿eh? Para nada mal. Vale, pues chicos y chicas, amigos y amigas. Ahora sí que sí que mañana nos enfrentamos al campeón con Ana Belén, Uliver, Zype, Krista, Badaraco y Montante. Os leo mañana, ¿eh? Os leo, perdón, os leo ahora para ver qué Pokémon debería de llevarme a Joen, tío. A Ana Belén y Badaraco. A ver, yo creo que Badaraco tiene que estar sí o sí porque es el Pokémon, ¿sabéis? Es el Pokémon, es un gran, gran Pokémon. Krista, tío. Ana Belén y Badaraco o Zype y Badaraco, ¿verdad, eh? Zype y Badaraco. Lo que pasa es que Clefable, Clefairy, perdón, o Clefa, mejor dicho, es que sería Clefa. Clefa y Onix, meh. Prefiero casi un Chimchar y un Pidgey, ¿no? O un Chimchar y un Onix. Chimchar, Onix, la verdad que podría estar también bastante bien. No sé con qué ir, os leo, chicos. Así que nada más, espero que os hagáis de vídeo. Me encantaría que dejaréis un granísimo like, comentario, todo lo que queráis. O también puede ser Chimchar y Torchic. Cuidado, ¿eh? Os leo, venga, chicos. ¡Adiós!